Ven al mar en la noche serena, oirás las sirenas cantar, te pondrás encima de una peña y las olas sentirás clamar. Ven al mar que la noche serena, oirás las sirenas cantar, te pondrás encima de una peña y las olas sentirás clamar. Al amanecer verás los rayos del sol salís y las estrellas brillar, y en tu cara reducir, ya no me inquietan el burbuño de las tórtolas, ni el pirar de los pájaros, ni el aire de las olas. Ven niña, ven, que la vida sin ti es triste y melancólica, ya no puedo sufrir más, muero de amor. Al amanecer verás los rayos del sol salís y las estrellas brillar, y en tu cara reducir, ya no me inquietan el burbuño de las tórtolas, ni el pirar de los pájaros, ni el raivén de las olas. Ven niña, ven, que la vida sin ti es triste y melancólica, ya no puedo sufrir más, muero de amor.